Gracias, un gusto saludarlos. Nos acordamos que vamos con la información de los deportes. Pues hay liguilla en el varonil, pero también en la femenil y ahí sí están nuestros equipos, Tigres y Rayadas han demostrado ser las mejores desde que arrancó prácticamente la actividad de la Liga MX Femenil y el día de ayer Tigres con autoridad demuestra que está para el tricampeonato. Las felinas lograron derrotar por la misma dosis al conjunto del Cruz Azul, lo que le marcaron en la ida, cuatro por cero, se lo volvieron a recetar en la vuelta, pero ahora en la cancha del Estadio Universitario, las anotadoras de los goles de las Amazonas fueron Nancy Antonio, Stephanie Ferrer y doblete de María Sánchez para poner el cuatro por cero global de ocho por cero. Tigres Femenil está en semifinales y es la candidata número uno para lograr el título, que sería el tercero de forma consecutiva, si es que lo logran. Y bueno, pues después estuvo la actividad también en el Gigante de Acero, las rayadas, ¡uh! Vaya que sufrieron para poder ganar la llave porque no ganaron el partido, el marcador global terminó empatado dos a dos y es que pues las rayadas empezaron perdiendo el partido uno por cero, pero después vino esta reacción para poderle dar el empate por parte de Cire que logra este remate de cabeza, así el uno por uno y con este resultado de uno uno en la vuelta y uno uno en la ida global de dos a dos. Rayadas avanzó por la posición en la tabla, pero se salvaron porque en el último minuto del partido el equipo de Cholos Femenil falla una impresionante, ya con la portería abierta a escasos tres metros de la portería y la mandaron para afuera. ¿Qué fue lo que dijo la directora técnica del equipo de las rayadas? Vamos a escuchar a Eva Espera. Donde ustedes mismos catalogaban una liga quizás una de las más cerradas de la historia de la liga. Entonces, ¿qué podemos esperar eso? ¿Qué podemos esperar? Un mejor funcionamiento de las rayadas. Creo que tenemos por ahí cosas que trabajar y no nos queda más que ver adelante. Estamos ya pensando en nuestro próximo rival y estamos comprometidas con el objetivo que trazamos que ser campeones. Pero no nada más jugaron las rayadas y las tigres, también hubo otros compromisos de esta fase y aquí están los resultados. 4 por 0 de tigres a Cruz Azul, global de 8 por 0, rayadas y cholos, ya lo veíamos, 1-1, global 2-2. Atlas avanzó sobre Santos Laguna al derrotar los 2 por 1 en la vuelta, 4 por 3 el global. Y el clásico nacional femenil, que es igual que el varonil, aburrido, ya dos equipos que muestran poco. En la femenil, pues sí muestran un poco más, pero 0 por 0. La América avanza 2 por 1 en la llave de cuartos de final. Y así se jugarán los compromisos de semifinales. Tigres femenil estará enfrentando a las águilas de la América, mientras que las rayadas estarán enfrentándose a el Atlas. Estos son los partidos. El acomodo sería viernes y lunes de nueva cuenta, a menos de que se dé a conocer otro horario y otro día diferente en este día. Por lo pronto, así están las semifinales. Todo pinta para que pueda darse de nueva cuenta. Una vez más, ya hasta perdí la cuenta, una final regia femenil. Tigres rayadas, rayadas tigres. Ojalá que así sea para el bien de la ciudad y que siempre sigamos demostrando que estamos en los mejores eventos, tanto en varonil como en femenil. Y vamos a cambiar de tema porque en la Liga de Expansión hay noticias. Y es que los rayados han informado que Humberto Suazo no continuará en el equipo. Gracias, Humberto Suazo le pusieron. Y fue un comunicado, si le puede llamar así, o una publicación muy escueta. Solamente le agradecen el tiempo que estuvo con su experiencia compartiéndoselo a los jóvenes futbolistas de rayados. Se van, no dan a conocer las situaciones porque se supone que venía a jugar seis meses y después se iba a integrar al cuerpo técnico. Sus hijas iban a pertenecer a las rayadas, pero pues nada de eso sucedió porque Suazo se irá de regreso a Chile. Se hablan de temas personales y parece ser lo que trasciende es que las hijas no pueden jugar porque son extranjeras y no pudieron arreglar ese tema para que pudieran estar y formar parte de las rayadas en la categoría sub-17. Así que Humberto Suazo se va de rayados y regresa a su natal Chile. Y bueno, pues los Tigres ya después de estar eliminados ya regresaron, reportaron solamente para recoger pertenencias y demás y decirles cuándo estarán reportando de nueva cuenta los entrenamientos. Ya gozan de unas merecidas vacaciones. Tuvo Tigres una buena temporada. El equipo de Tigres femenil está activo, pero Tigres varonil no y tendrá un periodo de vacaciones. El equipo felino estará regresando hasta el 20 de diciembre a la actividad. Y vámonos con lo que sucede en la liga de la final, porque esto sucedió en las taquillas del estadio, cosas lamentables. Pues Atlas no estaba en una final desde 1999, no ha sido campeón desde hace 70 años y pues las cosas así se pusieron en las taquillas del estadio Jalisco, donde hubo hasta balazos, cosas lamentables, porque se pelearon revendedores con los aficionados que estaban ahí y esto fue una cosa de escándalo. Vamos a escuchar un poco de lo que se vivió ahí afuera de las taquillas del estadio. ¡Clarato! ¡Supárate! ¡Franquillo! ¡Franquillo! ¡Nos vemos! ¡Franquillo! Ahí parte de los balazos y de todo lo que se vivió entre aficionados, barristas y los revendedores Y es que se están quejando del precio de los boletos, es lo que pagamos aquí en cada partido 490 el boleto más barato y van hasta los 2700 hasta el más caro Y bueno, pues vámonos también con lo que pasa en la liga, con todo lo que se viene para el 2022 Y es que este hombre, Miquel Arriola, el presidente de la liga, ha anunciado el calendario para los próximos dos torneos Es decir, en el año mundialista, el 7 de enero al 29 de mayo se jugará el clausura 2022 Y la apertura 2022 del 1 de julio al 6 de noviembre No habrá descenso hasta el 2023, que ya se volvería a activar ascenso y descenso Esto lo comentó en conferencia de prensa Miquel Arriola Y la selección mexicana el día de mañana tendrá actividad Estos son los convocados ya de manera oficial Donde destaca el regreso de Ponchito González de los Rayados del Monterrey a una convocatoria Por ahí está Acevedo que lo pedían a gritos Eric Aguirre de los Rayados del Monterrey Entre muchos otros jugadores son los que estarán en esta convocatoria para el partido ante la selección chilena Y hoy hay actividad de la Champions League Estos partidos interesantes, sobre todo el de París Saint Germain contra el equipo de Brujas Milan-Liverpool, Atlético-Porto, Tormund contra el Besiktas Son de los partidos que más llaman la atención Y por supuesto Real Madrid contra el Inter de Milán Los partidos atractivos de este martes para la actividad de la Champions League Y ya para despedir déjame le menciono lo que sucede también en la NFL Porque andan impresionantes el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra Que tuvieron actividad en el Monday Night Y siguen ganando Derrotaron 14-10 a los Bills de Búfalo Y con esto el equipo de Patriotas está más líder que nunca en su zona En su conferencia Y están levantando la mano para un lugar en el Super Bowl Ya después de que tuvieron un torneo bastante malo la temporada pasada Ahora ya han ligado 7 triunfos consecutivos Es lo que tenemos en la información de los deportes Que tenga un excelente día